Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros, esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles Nuevamente estamos aquí con ustedes en este programa que estamos llevando ya de hace algunos meses Acerca de los sacramentos Como un tema muy valioso, muy importante dentro de la vida cristiana Que la frecuencia de los sacramentos Aprovechar todos sus frutos, sus gracias Sin duda que es un camino muy muy especial Dentro del compromiso que nosotros tenemos delante de Dios Y pues tratar entonces este tema nos ha parecido muy valioso para acentuar, para insistir entre nosotros O insistirnos en que si bien la evangelización, la escucha de la palabra, el trabajo con los grupos Los temas, los temas, las conferencias Hoy en día pues son muy importantes verdad En relación al ámbito de nuestra conciencia Al ámbito de pues el reflexionar sobre la realidad que vivimos Incluso a la luz de la palabra Pues todo, todo eso sin duda que forma parte fundamental de nuestra vida, de nuestra respuesta a Dios La conversión que se da a través de la palabra Es integral, realmente es integral a la labor de la iglesia Pero todo ello no sin los sacramentos Todo ello junto con los sacramentos Todo ello verdad, el Señor Jesús cuando ha dado su mandato Vayan y bauticen a todas las gentes Vayan y enseñen a todas las gentes Y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo Enseñenles todo lo que yo les he mandado Todo lo que les he dado a conocer verdad Y así entre el dar a conocer la buena nueva También está el santificar Santificar a los fieles Y así este ministerio de santificación Que la iglesia realiza Para distribuir la economía de la salvación La economía de las gracias Que han brotado del sacrificio de Cristo Pues esta es la labor a la que nos referimos con los sacramentos Hay que prepararnos a recibirlos Ya hemos tenido temas muy anteriores Sobre la preparación a ellos La disposición a recibirlos Los requisitos canónicos Y todo todo lo referente pues A una participación fructosa, digna Y con mucho provecho Por parte de los fieles de los sacramentos Y ahora hemos estado tratando sobre los efectos Sobre los frutos Los efectos que tiene el recibir los sacramentos Y hemos comentado Que uno de los efectos principales O diríamos como el principal Pues es santificarnos ¿Por qué? Porque por ellos nos unimos a Cristo Y cuando nosotros nos unimos a Cristo Pues entonces nos estamos santificando Entonces igual también lo diremos O sea no basta con recibir los sacramentos O hay que recibirlos Y quizá con ello bastaría Siempre y cuando también hemos tenido la evangelización Siempre y cuando estamos también recibiendo Una constante instrucción y enseñanza De la doctrina cristiana O una constante renovación de nuestra fe A través de la catequesis A través de los querigmas De la evangelización Etcétera, etcétera O sea que son Todo esto es integral ¿Verdad? Una cosa no sin la otra La otra no sin esta ¿Verdad? O sea todo va junto Evangelización y palabra de Dios Y gracia y recepción de los sacramentos Por tanto aquí cuando tratamos Estos temas sobre los sacramentos Yo doy por supuesto Y claro que sin negar La gran importancia que también tiene La recepción de la palabra de Dios La reflexión La meditación La misma oración ¿Verdad? Y todo lo que implica pues El estudio y la enseñanza De la doctrina cristiana Tratando entonces acerca De los mismos sacramentos Para lo cual pues por eso también También son estas conferencias O estas pláticas que realizamos Para concientizarnos De estas cosas Y motivarnos a recibirlos Estos son los extremos Que a veces han pasado ¿Verdad? El extremo de Perdón De quedarnos con la pura enseñanza Y tener muy buenas reflexiones Y tener muy buena preparación Doctrinal Pero luego Todo ese extremo De tener esto muy bien Pero el aspecto de recibir Y acercarse a los sacramentos No se tiene O no se cuenta con ello Y el otro extremo El extremo de participar En los sacramentos Nada más Y abandonar totalmente La reflexión El estudio Y la enseñanza De la doctrina De la iglesia La renovación La actualización De la doctrina De la iglesia ¿Verdad? Entonces las dos cosas Si hablamos al menos De estos dos aspectos De la vida cristiana Pues los dos son Muy importantes Y aquí entonces Volviendo sobre nuestro tema Y ya adentrándonos En la recepción De los sacramentos Y los efectos O el efecto principal De ellos Que es nuestra santificación Por eso hemos estado Tratando el tema De la santificación Misma A raíz de los sacramentos A raíz de la recepción De los sacramentos ¿Y en dónde se nota? ¿Cuáles son Esos rasgos De que Que manifiestan Que Hacen patente Manifiestan Y muestran Que una persona Se está santificando Que está teniendo Respuestas Para su propia Santificación Por la recepción De los sacramentos ¿Verdad? ¿En qué se nota Que una persona Al recibir Los sacramentos Está teniendo Avances Está caminando En la santidad ¿Verdad? Y ya hemos comentado Algunos puntos Que yo les Señalaba Del número 32 De la Lumen Gentium Lo mismo El Padre Sebastián A quien agradezco La anterior Ocasión En su tema Muy interesante Sobre También Sobre estos frutos Que producen En nosotros Los sacramentos Y que decía Pues retomado Esto De la Lumen Gentium Estamos comentando Que efectivamente La santificación Tiene estos rasgos El hecho De que una persona Se esté santificando Los tome en cuenta Para que los verifique Para que también Esté Revisándose Yo sé Pues que No es el único Espacio Ni el único Punto Para reflexionar Sobre la santidad De los fieles Pero pues Como referencia Indudablemente Me parece muy importante Porque es el mismo Concilio Vaticano II Donde hubo una Participación Muy nutrida O plena Digamos De los Obispos Y pues De toda la iglesia El papa Y los obispos En fin Una participación Plena Ecuménica Para que Al futuro Y a la Posterioridad De la vida De la iglesia Se fueran aplicando Estas enseñanzas ¿Verdad? Bueno entonces Por eso Hoy quisiera Comentar con ustedes Acerca De este otro Punto Donde se distinguen Los fieles Por la recepción De los sacramentos En En que se distinguen Ellos Cuando al recibirlos Entonces Llevan Una verdadera Vida cristiana Y este otro Rasgo De la vida Cristiana Que En lo cual Se hace patente Es Que todos Aquellos cristianos Que viven Unidos a Cristo Y que se están Santificando Se nota En que Se ven libres De la esclavitud De las riquezas Se ven libres De la esclavitud De las riquezas De modo que Aspiran A los bienes Eternos Crece en ellos La aspiración A los bienes Futuros Los bienes Eternos Y se van Desapegando De las cosas De las riquezas De este mundo Se van Desapegando Van teniendo Una gracia Muy especial Para entonces Desacirse De las cosas Sobre todo De las riquezas De este mundo Y su mirada Su corazón Su deseo Se va Como concentrando En las riquezas Verdaderas Este es uno De los grandes Entonces efectos Y rasgos De la vida Cristiana Inmediatamente Nosotros Así lo Lo identificamos Verdad Y es muy Reprobable Que cuando Nosotros Verdaderamente Nos ponemos A analizar En qué consiste La vida Cristiana Y la santidad De la vida Cristiana Inmediatamente Reprobamos Cuando hay Un apego Cuando hay Un apego Y una esclavitud De las riquezas De este mundo Es esto Muy enseñado Por el Apóstol San Pablo Cuando él Habla De El hombre Viejo Y De El estar Apegados A las cosas De la carne Y Ahí se va Refiriendo El apóstol San Pablo Las cosas De la carne Entre ellas Está Precisamente La avaricia Está La envidia Pero sobre todo La avaricia El ser Esclavos De las De las riquezas De este mundo Y Por tanto Habla San Pablo De que El hombre nuevo Es aquel Que se desesclaviza Se desata De las De las riquezas De este mundo Incluso Dice él Que los que tienen O gozan Pues que vivan Como si no Como si no tuvieran Como si no gozaran De las cosas O de las riquezas De este mundo Y así Va hablando El apóstol Como de una especie De indiferencia ¿Por qué? Porque la persona Que ha encontrado El tesoro Valioso La perla preciosa Del reino De Dios Aquel que ha Encontrado A Cristo Pues Entonces Se desata De las riquezas De este mundo Y se le da Una fuerza especial Desde el bautismo Para que Entonces Tenga constancia Tenga Entereza Y determinación Sea asistido Con una gracia Especial De la esperanza Teologal Para que No espere En otra cosa Sino en las Cosas eternas O En las riquezas Verdaderas Y así Su voluntad Su inteligencia Asistidas Por la gracia divina Que se renueva Siempre Que se reciben Los sacramentos Entonces Su voluntad Su inteligencia Se ven asistidas Para que Empiece a sentir Deseos De las cosas Eternas Deseo De las Riquezas Verdaderas O riquezas Eternas Las riquezas Del cielo Entonces Se va Disminuyendo Mucho Ya Y va Teniendo Un desapego A las cosas Y a las riquezas De este mundo Verdad Bien Vean Hermanos Esto Me parece Muy importante Porque Porque La verdadera Vida cristiana La santidad De la vida cristiana Se manifiesta A través De este aspecto Muy muy importante Cuando nosotros Sabemos Entonces Desapegarnos De las cosas De este mundo Ahí Vamos ya Sintiendo Verdaderamente Que la gracia Está teniendo Efectos Está teniendo Fruto En nosotros Vamos a Continuar En unos momentos Reflexionando Un poquito Más Sobre estas Cosas Vamos a Una pausa Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar a tu lado Porque no todo Son malas noticias Busca Busca ahora Busca ahora tu Semanario Gaudium En tu puesto De revistas Más cercano Pídelo Cada semana A tu Voceador No olvides Que puedes Adquirir tu Periódico Gaudium En línea Desde la Página Oficial Gaudium Punto Codifacleon Punto ORC La diferencia Eres tú La diferencia Somos nosotros Porque no importa El género musical Las mejores Concentaciones Musicales Artistas Y personajes Están en Detrás de Ya sabes Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se espera Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Estamos aquí De regreso Y comentábamos Que uno de los Efectos O frutos Importantes Del recibir Los sacramentos Que nos unen A Cristo Y que van Procurando A nosotros La santidad Se manifiesta En el desapego De las cosas O de las riquezas De este mundo Y el documento Y el documento Del concilio Habla y señala La palabra Esclavitud De las riquezas Yo creo que Podemos detenernos Un poquito En esta palabra Esclavitud La esclavitud ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir esto De ser esclavo? Son cosas Pues que todos Entendemos ¿Verdad? Pero Permítaseme De todas maneras Como Invitarlos A que nos Adentremos Un poco La esclavitud Entonces Significa Que existe Por ejemplo La esclavitud Pues hay un tirano Hay un dueño Que nos ha comprado O que Incluso Nos ha Nos ha adquirido Como sus esclavos Esclavo Entonces Quiere decir Pues que se tiene Un dueño Un señor Un dueño Que puede Disponer De nosotros Absolutamente Y de él Dependemos Totalmente De ese De ese dueño Claro El dueño Pues puede ser Muy consciente Puede ser Muy Muy buena persona Muy buen dueño Y por tanto Proporcionar Lo que necesitamos Y así La esclavitud Propiamente Así Hablada El pertenecer A ese dueño Probablemente Pues no es Tan negativo Mientras Nosotros Trabajamos Para él Le servimos Él También Nos proporciona Lo que necesitamos Para vivir Quizá Lo negativo Está en que No podemos Nosotros Movernos Y disponer De nuestro De nuestro Tiempo Y de nuestra Libertad A nuestro Antojo Y es Por eso Que se habla De la Esclavitud Ser esclavo Es que Aquella persona Del cual Eres esclavo Y eres tu dueño Dispone Absolutamente De tu tiempo De tus Capacidades De tus Posibilidades De lo Que tú Eres Y que Por lo Tanto Pues no Puedes Disponer De tu Tiempo Y de ninguna Otra Cosa Libremente Probablemente En algún Aspecto Si lo Podrás Hacer Pero Eso Significaría Entonces Ser esclavo Algo Semejante También A estar En la Cárcel Es decir Estar Encarcelado O Estar Encadenado Ya Es una Expresión Todavía Más Este Digamos Más Negativa Del Tener Una Esclavitud Porque Luego Sabemos Que Había Esclavos Había Una Esclavitud En la Cual Pues Sea Esclavo Pero Se Trabajaba Se Tenía Se Trabajaban Los Campos Era Una Especie De Servidumbre Para La Cocina Para Todos Los Servicios De Aquel Señor Verdad No Precisamente Estar Encadenado Ni Precisamente Estar Encarcelado Y Hay El Aspecto Todavía Más Negativo Es Este Cuando Se Vive Una Esclavitud Todavía Más Negativa Digamos Propiamente Negativa Es Hacia Un Tirano Un Señor Que Del Cual Él Es Mi Dueño Pero Me Trata Con Tiranía Es decir No Solamente Le Pertenezco No Solamente Dispone De Mi Tiempo Y Todo Lo Que Yo Soy Sino Aparte De Todo También Me Tortura Y Va A Los Extremos En Cuestión De Mi Libertad Por Encadenado Pues No Puedo Ni Siquiera Físicamente Moverme Encadenado Quiere Dicir Que Tengo Entonces Un Espacio Muy Reducido Para Moverme O También Encarcelado Pues Unas Cuatro Paredes Va Tras Unas Rejas Y Es El Único Espacio Que Se Tiente Se Reduce Mucho La Posibilidad Del Desarrollo De La Persona Con Una Esclavitud Todavía Más Negativa Cuando La Libertad Está Todavía Más Limitada ¿Verdad? Bueno Pues Esta Tira Esta Tiranía Y Esta Expresión Que También Viene Del Evangelio La Esclavitud De Las Riquezas Pues Expresa Esta Parte Negativa Del Ser Esclavo Es Que Aquel Ser Aquel Dueño Nos Trata Con Desprecio No Nos Valora No Tenemos Absolutamente Ningún Valor Y Puede Disponer De Nosotros Solamente Para Burlarse De Nosotros O Para Expresar Su Poderío Su Poderío Su Digamos El Ser Dueño Y El Disponer De Nosotros Muchas Veces Hasta Esta Misma Esclavitud Será Para Trabajos Forzados Para Cosas Verdaderamente Injustas En Las Que La Persona Es Utilizada Como Por Ejemplo Al Modo De Un Animal Y Disponer De Su Tiempo Y De Su Trabajo O De Sus Cosas De Su Persona Absolutamente Con Un Su No Un Sueldo Sino Con Un Sustento De Hambre Con Un Mínimo De Alimento Con Un Mínimo De Descanso Y Con Unas Torturas Y Unos Maltratos Verdaderamente Grandes Entonces Esto Pues Todavía Lo Más Negativo Hoy Comentamos Esta La Esclavitud De Las Riquezas Podemos Entonces Hablar Nosotros De Esta Es A Lo Que Se Refiere El Evangelio Que Las Riquezas Como Puede Ser Otras Cosas También En Cuestión De Pecado Llegan A Tenernos Como Esclavos Y Una Esclavitud De Tiranía Por La Cual Somos Verdaderamente Maltratados Somos Verdaderamente Tratados Faltando Nuestra Dignidad Somos Verdaderamente Discriminados Hechos A Un Lado Nuestro Tiempo Nuestras Posibilidades Son Totalmente Nulas O Dedicadas Totalmente A ese Dueño Que Ostenta Todo el Poderío Sobre Nosotros Y Todos Los Espacios Y Todo lo Que Nosotros Somos Y Entonces Aquí Lo Explico Para Que Entonces Veamos Cuando Se Habla De Esclavitud Realmente De Veras Es Algo Real Es Algo Que Sucede En Nuestras Personas Cuando Por Ejemplo Un Tirano Como Las Riquezas Las Riquezas Vamos A Decir Los Bienes O El Dinero Que Se Llega A Tener Ya Sabemos Que En Si Mismo No Es Malo No Es Malo Las Cosas Están Ahí El Dinero Sanos Altruistas Pues Igual El Dinero Sirve Pero Lo Malo Es Cuando Cuando Nosotros Nosotros Mismos Como Dice Cristo Nuestro Señor De Nosotros Sale Lo Malo Cuando Nosotros Permitimos Que De Nuestro Corazón Salga Lo Malo Salga La Maldad Y Entonces Dejamos Pervertir Nuestro Corazón Ahí Está Lo Malo Que El Corazón Se Pervierte El Corazón Se Deja Llevar Se Deja Convencer Engañar Para En Lugar De Mantenerse Libre Ante Las Riquezas De Este Mundo Se Deja Llevar Y Se Deja Esclavizar De Esas Riquezas Entonces Aquí El Asunto Es Que De Alguna Manera Este Dueño Tirano Nos Preguntó Si Queríamos De Alguna Manera Si Nosotros Nos Fuimos Tratados Como Títeres Para Ser Esclavos De Él Sino Que Se Nos Preguntó Se Tomó En Cuenta Nuestra Libertad Si Nosotros No Hubiéramos Querido No Hubiéramos Caído En ello Como En Otras Cosas ¿Verdad? Pero Entonces Se Tomó En Cuenta Nuestra Libertad Y Fuimos Nosotros Que Poco A Poco Fuimos Permitiendo Esta Tiranía Una Una Vez Que Ya Nos Ha Atrapado En Sus Redes Por Ejemplo La Ambición De Las Riquezas La Avaricia Etcétera Entonces Es Ahí Donde Se Habla De Esclavitud La Esclavitud Probablemente En Este Sentido Nosotros Mimos La Creamos Nosotros Mimos La Suscitamos Porque La Esclavitud En Este Sentido Está Dentro De Nuestro Mismo Corazón Un Corazón Esclavo Que A la mera hora Después De Tanto Ceder Ante Las Tentaciones Por Ejemplo De La Avaricia Se Ha Dejado Atrapar Ahora En Una Esclavitud Y Ahora No Puede Salir No Puede Salir No Puede Abandonar Esa Esclavitud El Mismo Se Hizo Esclavo Por Decirlo Así De Su Propia Ambición Y Ahí Esa Ambición Que Es Pecado La La Avaricia Pues Ahora El Mismo Corazón Habituado Mal Habituado A Eso El Mismo Corazón Necesita Seguir Haciendo Aquello Ya No Puede Vivir Sin Eso Ya No Tiene Suficiente Voluntad O Fuerza De Voluntad Para Dejar Aquello Ya No Es Dueño De Si Mismo Y Entonces Por Su Propia Culpa Cayó En Esclavitud Y Este Es El Problema Que Nosotros Mimos Somos Responsables De Nuestras Mismas Esclavitudes Nosotros Mismos Permitimos Llegar A Aquellas Cosas Y Al Haberlo Permitido Nosotros Somos Mismos Responsables De Las Mismos Vicios O Esclavitudes Que 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 Hemos Creado Como Serían Este Caso Las Riquezas Materiales De Esta Vida Por Tanto Cuando Ya Se Esclavo Decía Pues Se Trata Entonces De Un Tirano Un Tirano Que Verdaderamente Este No Toma En Cuenta Nuestra Dignidad Y Es Donde Nosotros Mimos Ya No Nos Valoramos Como Personas No Nos Valoramos En Nuestra Dignidad Pero Eso Motivados O Esclavizados Por Nuestra Misma Culpa Ya Caemos En Una Ceguera Total Sobre El Valor De Nuestras Personas Sobre El Valor De Las Verdaderas Riquezas Ya No Las Vemos Ya No Las Percibimos Y Aquella Esperanza Que Dios Sembró En Nosotros Que Se Llama Pues La Esperanza Teologal No Digo Que Sea Nulificada Totalmente Pero Está Mucho Muy Disminuida Por La Ceguera A La Que Nos Han Llevado Las Riquezas Que No Son Auténticas Y Así Los Bienes Los Dineros Nos Tienen Totalmente Cegados Y Somos Esclavos O sea Por Un Lado El Tirano Somos Nosotros Mismos Y Nosotros Mismos Somos Los Esclavos De Esa Misma Tiran Y ¿Verdad? Entonces Ahí Por Eso Por Un Lado Pues Nos Damos Cuenta De Que No Podemos Salir De Aquello Y Por Otro Lado Queremos Seguir En Eso O sea Queremos Y Nos Vemos Empujados A Seguir Con Eso Y Esas Son Las Esclavitudes Decía Pues En Otros Vicios Igual Pasa Lo Mismo ¿Verdad? ¿Cuántas Veces Uno Quiere Dejar Aquello? Te Das Cuenta A Través De Unas Reflexiones Una Conversión Todo El Daño Que Te Estás Haciendo Y Sin Embargo No Eres Capaz De Dejar Aquello Y Por Más Que Te Lo Propones No Lo Puedes Dejar Esa Esa La Esclavitud Ese Es El Tirano Ese Es El Nuevo Dueño Que Tienes De Tu Misma Ambición De Tu Misma Avaricia Te Hiciste Esclavo De Esa Mismo Y Entonces Que Hace Un Esclavo Como Le Hace Para Salir De Su Esclavitud Que Necesita El Esclavo Y Aquí Decíamos Pues He Ahí Por Eso La La Reflexión A la Que Nos Lleva Nuestro Programa Y Acerca De Lo Que Estamos Hablando De Los Sacramentos Es Que Necesita Este Esclavo Que Necesita Para Salir De Su Esclavitud Porque Por si Mismo No Puede Sus Cadenas Que Se Ha Creado Son Cadenas Verdaderamente Que No Se Pueden Abrir No Se Pueden Cortar Por si Mismo No Lo Puede Hacer Él Ese Es Esclavo Y Esos Somos Los Esclavos Cuando Hemos Permitido Que El Pecado Nos Domine Que El Pecado Y Las Ambiciones De Esta Vida Y Que Nuestro Mismo Corazón Corrompido Por Por su Misma Maldad ¿Verdad? Bueno Entonces Este es el Efecto Por eso Cuando Una Persona Empieza Con Sus Ambiciones Cuanto Necesita Que Se Salir Por Más Que Se Le Enseñe Por Más Que Se Le Exorte Por Más Que Se Le Diga No Va A Poder Salir Por Si Solo Y Así Habrá Muchos Intentos Muchas Cosas Que Se Van A Implementar Pero No Va A Poder Salir Y No Digo Nunca Pero No Va A Poder Salir Fácilmente Va A Entristecerse Demasiado Y Que Vuelve A Caer Y Que No Puede Salir De Aquello Y Esa 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 Me Volteo La Mirada Lo Más Que Se Pueda A Nuestro Tema Acer De La Belleza De La El Fruto Del Efecto Tan Noble Que Tiene Para Nosotros La Unión Con Cristo La Recepción De Sus Sacramentos Por eso Cristo Murió Por eso Él Murió Sacrificó Su Vida Tratado Como Esclavo Tratado Como Pecador Él Pagó Nuestros Delitos Pagó Por Nuestros Delitos Pagó Por Nuestras Esclavitudes Y Se Hizo Él Como Nosotros Menos En El Pecado Pero Si Cargando Con Nuestro Pecado Con Nuestra Deuda Para Que Nosotros Fuéramos Liberados Esto Es Lo Hermoso Y Esto Es Lo Grande De La Obra De Cristo Volvemos En Un Momento Para Continuar Nuestro Tema Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Todo El Recorrido Santo A Tu Alcance 16 Maravillosos Días De Viaje Único E Inolvidable Visita Tierra Santa Israel Turquía No pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022 Un servicio de calidad premium Viaja a Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río 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 Jordano Valle del Jordano Oasis del Jericó Tel Aviv Tel Aviv Ciudad Nueva Y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro de los Lamentos Vía 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 Iglesia Iglesia de la Natividad Monte De los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Incluye vuelo redondo, hotel 4 y 5 estrellas, alimentos, traslados en autocar de lujo, servicios de guía turísticos de habla hispana, seguro médico de regalo. No te preocupes, viaja y disfruta. Aparta ya con 300 dólares. 23 años de experiencia nos respaldan. Precio total, 2.590 dólares. Informes con la licenciada Monserrat Velázquez al teléfono 444-311-4774. Ubicados en San Luis Potosí. No tenemos sucursales. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Aquí estamos, muchas gracias. Todavía quisiera reflexionar un poquito sobre esa esclavitud que se manifiesta, la esclavitud de las riquezas de este mundo, que se manifiesta en una cierta desesperación. Primero, se deja ver a través de la misma avaricia. Avaricia en querer tener, el querer tener, desmedidamente, el querer acumular. Y esta es una de las cosas, entonces, que refleja cuando se tiene esta esclavitud, es lo que se llama la impaciencia en el tener. Ese es a lo que nos invita el mundo, es impacientarse porque no tengo esto. Y esa impaciencia se manifestará en querer a toda costa conseguir el dinero para tener esto. Conseguir el dinero o acumular el dinero para un fin determinado. Y entonces, es una impaciencia que luego trae muchas consecuencias. Las personas, entonces, esclavas de las riquezas de este mundo, son personas que sufren mucho y hacen sufrir a otros, porque si no tienen, se vuelven impacientes. Y tienen mucha impaciencia que se refleja en la falta de caridad, en las ofensas. Es una especie de desesperarse, si no tengo esto. Y si no se tiene esto, pues entonces se divorcia a la persona. Rompe con una persona. Ofende a la persona. Se transforma a la persona en alguien iracundo y desconoce totalmente una amistad, desconoce unos valores religiosos, unos valores de la persona. Desconoce la dignidad de la persona. Porque el criterio principal es la desesperación por el tener. Es, por tanto, una persona esclava de las riquezas de este mundo, y aunque no las tenga, pero está volcada totalmente a la ambición del tener. Y sí, decía, aunque no se tengan las riquezas. Bueno, otra cosa es también cuando se tienen, entonces también se acumulan, y también la persona se hace egoísta y no quiere compartir, no quiere dar, no quiere ceder, no quiere ser generosa. Acumula y acumula y se vuelve totalmente egoísta. Y así, igual, la dignidad de las personas, la necesidad de los pobres, todas esas cosas que son evangélicas profundamente, todo eso queda a un cero a la izquierda para la persona ambiciosa, para la persona avara, que es esclava de las riquezas, ¿verdad? Y lo que decía también, cuando no se tienen los bienes, pero se pone toda la seguridad en los bienes, entonces también hay una desesperación por el tener. Tanto el que tiene mucho y ya le sobra demasiado, igual se desespera si no acumula más, si no tiene más. También se desespera porque está perdiendo aquello. Se desespera. Igual el que no tiene nada o tiene muy poco, también si su criterio es la ambición del tener. Por no tener, le entra la envidia. Pero también, si puede tener aunque sea poco, entonces a toda costa trata de tenerlo, ¿verdad? Y esa es la desesperación por el tener. Es correr rápido a donde hay una cosa para obtenerla, pensando que con eso que va a tener, con eso va a tener la felicidad, ¿verdad? Entonces, es el valor de las riquezas de este mundo que se tiene muy por alto, pero que en el fondo ya del corazón y de acuerdo a lo que nos enseña el Evangelio, se ha convertido en una esclavitud. Hay un tirano que me domina, que no me permite ver, que me tiene ciego ante los otros valores. Y por eso soy agente de discordia, agente de envidia, soy agente de robo, agente de maltrato, de ira, de división en mi familia, agente de pisoteo completo, total de los bienes eternos, de los bienes verdaderos, pisoteo total de los valores humanos, los valores cristianos, ¿verdad? Y sí, por eso vemos a veces personas que son totalmente esclavas de esto y otras que no lo son tanto, pero empiezan a ser esclavos. Y así hablaba por eso, digo, podemos hablar claramente sin con esto juzgar a nadie, pero son a veces divorcios y separaciones por la ambición del tener, por la desesperación por el tener. Y entonces, por eso se deshacen amistades, se acusa a las personas, se envidia a las personas, por eso, y esto es una de las cosas que se ven ahorita en nuestros tiempos mucho, pues es la desesperación por el tener que se manifiesta en el matar, en el robar. Igual, pues son otras esclavitudes también que pueden estar ahí, ¿verdad? Como es la ira, la venganza, pero también que tienen en su raíz, ¿verdad? La venganza o la ira por lo mismo, porque el dinero, porque no se recibió un dinero, porque no me pagaste, porque me robaste, pues, ¿verdad? Pero igual, el mismo robo, pues implica eso, ¿no? Una desesperación por el tener, no encontrar ninguna solución, no hay ninguna salida, se ciega la persona, y por la ambición y la desesperación por el tener, utiliza las armas y planea y proyecta que debe arriesgarse a matar o debe arriesgarse a robar y a caer, entonces, en lo peor, y pisotear totalmente tanto la dignidad de las personas y de los demás, como también su propia dignidad, cayendo en estas, en estos abismos del pecado, en esta corrupción del corazón, porque se es esclavo de las riquezas, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, pues esto, esto en realidad, ¿verdad? Es una de las cosas que más, más denuncia Cristo nuestro Señor en el Evangelio, y por eso, Él, en sus bienaventuranzas, habla del gran valor de la pobreza o la bienaventuranza de la pobreza, que esa, hemos de abrazarla todos, todos los que somos cristianos, nadie nos exentamos, porque precisamente ahí se aplica nuestra esperanza, la esperanza de los bienes eternos, de los bienes futuros, implica que nosotros nos hayamos deshacido, deshecho, nos hayamos desarrancado, perdón, nos hemos arrancado de los bienes de esta vida o de las riquezas de esta vida, y así, entonces, el ambiente cristiano que nosotros necesitamos, posee el ambiente y la educación en la familia, la predicación de los sacerdotes y de los laicos, los retiros, la enseñanza de la doctrina cristiana, pero sobre todo la participación en los sacramentos que propicie en nosotros lo que se necesita para un ambiente, para una educación, para un espacio para la santidad, un espacio para la santidad donde seamos verdaderamente instruidos, asistidos con gracias especiales de parte de Dios para que nuestros corazones tan débiles a veces y tan prestos, prestos y prontos para caer en las esclavitudes como serían de las riquezas de este mundo, pudiésemos mantenernos indiferentes ante esas riquezas, pudiésemos mantenernos desacidos, desagarrados de eso y entonces emprender lo que se llama pues una verdadera vida cristiana. Yo decía entonces ya ¿quién se necesita para para quitarnos de esta esclavitud de la cual no podemos salir? Por más que queremos no podemos como esta otras ¿verdad? ¿qué se necesita? ¿qué tenemos que hacer? Porque por nosotros mismos no podemos, por nosotros mismos no lo podemos hacer, no podemos romper esas cadenas, no podemos hacer a un lado los barrotes de nuestra cárcel, no podemos realmente por nosotros mismos y esto es lo que ya también en el otro bloque estaba diciendo yo pues está en Cristo. Ahora sí volvemos en este aspecto en unos momentos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Jodipac León presenta En la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios. En el Semanario Gaudium te ofrecemos anuncios, public reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital por lo que podemos llegar a miles de personas. En Radio Cristo Rey a través de Facebook, YouTube y nuestra página web de radio transmitimos tus anuncios comerciales, entrevistas, eventos en vivo y public reportajes. Somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario Acontecer en la Diócesis de León que comprende nueve municipios del Estado. Estamos para servirte. Durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado. Es por eso que ahora podrás encontrar tu Semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en Gaudium punto Codipac León punto org Nuestro trabajo es formar e informar Semanario Gaudium el periódico del Arquidiócesis de León Ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad Volvemos aquí estamos y si decíamos entonces que necesita un esclavo para poderse liberar pues que alguien lo libere necesita de un alguien que pague por su libertad necesita que alguien dé la cara por él probablemente a veces quizás si pueda liberarse pues pasado un tiempo pero bueno en las en las cosas de la esclavitud pues y en la historia se entiende pues que a veces era posible en las leyes que hubiera podría ser indultado un bueno un reo pues hablando de un reo pero pero también obtener la libertad un esclavo pues era por la benevolencia de alguien o porque alguien comprara le comprara o sea cambiar de dueño si el dueño era un tirano entonces llegaba otro y le compraba y a lo mejor lo iba a tratar mejor nosotros en los términos nosotros en los términos de la iglesia y de la fe se nos habla también por parte de San Pablo de que hemos sido nosotros comprados con la sangre de Cristo habiendo sido esclavos del pecado fuimos comprados fuimos adquiridos por la sangre de Cristo por su sacrificio y entonces pasamos de una esclavitud negativa y totalmente indigna para nosotros como es la del pecado de la tiranía del pecado y pasamos a otro estado que le llamamos concretamente de libertad un estado verdadera libertad que nos da Cristo Cristo nos ha liberado nos ha quitado las cadenas injustas las cadenas injustas del pecado las ha roto para nosotros de modo que hemos quedado totalmente libres ya de esa esclavitud y eso ha significado para nosotros la gran alegría el poder ser libres pero ahí viene lo importante para no caer otra vez en las mismas esclavitudes por eso se nos habla de la importancia de la unión con Cristo es decir estar cerca de Cristo junto a Cristo como la vid verdadera que nos ha dado la vida y nos ha unido a su árbol no podemos nosotros separarnos de Cristo porque entonces caeremos otra vez en la esclavitud misma anterior aquel que está con Cristo ha de estar con Cristo aquel que nació de Cristo debe estar con Cristo si se separa de Cristo entonces el mismo tirano volverá a esclavizarlo es la importancia entonces de la unión con Cristo a través de su santa doctrina pero especialmente según de acuerdo a nuestro tema a la unión a él por los sacramentos y este el gran efecto la gran riqueza de tener con nosotros los sacramentos y recibirlos que precisamente con ellos nos vemos libres de la esclavitud de las riquezas nos vemos libres es decir que si hemos sido ambiciosos avaros etc etc o hemos estado desesperados por tener esto tener aquello las riquezas esos deseos del hombre viejo se han retirado de nosotros y claro porque somos pecadores puede resurgir en nosotros aquello incluso a veces ha tratado de esclavizarnos sin embargo si nos acercamos a Cristo y lo recibimos en los sacramentos esa otra vez esclavitud que empieza a aparecer se nos va a retirar o simplemente nunca nos va a tomar para así nunca nos va a volver a adquirir entonces esta es la importancia hermanos de la recepción de los sacramentos tenemos nosotros que recibirlo siempre porque nos unen a Cristo porque nos mantienen cerca de él porque nos quitan la ceguera con su efecto con su efecto de gracia santificante van aliviando el corazón que un tiempo fue ambicioso le van llenando de la paz y del amor de Dios le van llenando de los bienes eternos le van llenando esa alma que un tiempo fue ambiciosa o ese corazón que fue ambicioso y avaro ahora con la gracia se va teniendo un alimento que le llena un alimento que le satisface y que por lo tanto al mismo tiempo va alimentando su esperanza y volcando su deseo hacia los bienes eternos y esto es lo hermosísimo de nuestro tema que no no me no me alargué mucho en esto a lo mejor para acentuar lo triste de nuestra situación de esclavitud pero aquí en esta parte por eso insistiría en la riqueza que Cristo nos trajo y que se aplica especialmente a través de los sacramentos verdad por eso Cristo nos ha liberado y nos participa de su santidad con la recepción de los sacramentos deshaciéndonos de las riquezas de la esclavitud de las riquezas quitándonos la esclavitud de las riquezas para entonces convertirnos en verdaderos peregrinos en esta vida peregrinos hacia la vida eterna y esto es lo importante y con esto quiero concluir nuestro tema que una vez que nuestros pies nuestras manos han sido rotos de ellos las cadenas de la esclavitud de las riquezas por tanto ahora nuestros pies nuestras manos nuestra mente nuestro corazón nuestra alma camina segura hacia la vida eterna como verdaderos peregrinos y así por eso damos un paso damos otro y vamos seguros hacia la vida eterna libres de la esclavitud de los bienes de este mundo o de las riquezas de este mundo y así nuestro corazón alimentado con los sacramentos tiene la fuerza para seguir caminando ahora libre de esas esclavitudes yo aquí por eso diría pues no solamente de las riquezas sino de la lujuria de la ira de la pereza y de todo lo que implican los siete pecados capitales libres de todo eso de esas esclavitudes entonces nos vemos en una situación verdaderamente de libertad a semejanza del pueblo que caminaba por el desierto donde hay alguien que va delante de nosotros que es el nuevo moisés que es cristo y él va delante de nosotros con su callado como verdadero pastor ejemplo para nosotros de pobreza de sencillez para que no se nos olvide que solamente en la pobreza se puede tener la paz solamente en el desprendimiento constante de las cosas de este mundo podemos nosotros seguirle con libertad pero con esa libertad que él nos dio mismo que él mismo nos dio y por la cual nos desató de las cadenas nos rompió las cadenas de nuestras esclavitudes para poder seguirlo verdad y esta es una de las características hermosísimas de la vida cristiana y de ese efecto tan grande que producen en nosotros los sacramentos y que por eso van dando a nosotros la santidad ¿en qué se nota la santidad? para concluir en una persona está caminando en la santidad es que experimenta en su corazón un verdadero deseo de los bienes eternos y al mismo tiempo que va dejando la esclavitud de las cosas o de las riquezas de esta vida en eso se va notando que verdaderamente está haciendo en efecto la unión con Cristo a través de los sacramentos bien hermanos pues con esto concluimos este nuestro programa y pues con toda la esperanza que nos estén sirviendo estos temas gracias nuevamente al Padre Sebastián que nos ha estado apoyando y que pues todos hermanos a todos que Dios los bendiga que Dios les siga dando su gracia su amistad y pues este camino seguro verdad que todos todos queremos hacia la vida eterna a todos muchas gracias por escucharnos muchas gracias aquí al equipo de Cristo Rey por este programa gracias a todos que Dios los bendiga aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima ¡Gracias!